El departamento del Atlántico sigue avanzando y apostando más al turismo en las diferentes municipios por medio de intervenciones artísticas y los nuevos espacios llenos de color como una estrategia para transformar social y turísticamente para fortalecer el tejido y además aprovechar potencialmente estas poblaciones. En las últimas horas la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera anunció que el municipio de Piojó se va a integrar a la ruta del color que consiste en transformar tal cual como lo hicieron en el municipio de Uceacuri Puerto Colombia implementándose en este segundo semestre intervenciones artísticas para el proceso de transformación turística aumentando las expectativas de conocer este municipio. Llegamos con arte y color a Piojó. Estoy de verdad muy contenta de contarles que Piojó se suma a la estrategia de transformación social con color. Esa que implementamos en el 2021 en Uceacuri y en el 2022 en Puerto Colombia lo que ha permitido en estos dos otros municipios potenciar el turismo, generar oportunidades de empleo y emprendimiento y fortalecer el tejido social. El propósito de este año es continuar con la alianza que teníamos con Pintuco desde hace tres años para seguir con la transformación social con color tanto en Uceacuri como en Puerto Colombia e incluir a Piojó en donde llenaremos con color e intervenciones artísticas los nuevos espacios turísticos como el parque de la iglesia para revitalizarlo y darle más vida, así como también en la entrada del municipio para darle la bienvenida a todos aquellos que quieren enamorarse de este territorio. Todo esto con la activa participación de la comunidad, arte relacional y co-creación. Además queremos integrar una ruta entre los tres municipios que le permita a los visitantes conocer a través del arte y el color toda la oferta cultural, histórica, gastronómica, ecológica y deportivo de nuestro departamento para que descubran por qué Atlántico es más. Los miembros de la Junta de Acción Comunal estuvieron presentes junto con los operadores de turismo para conocer todas las expectativas que se tiene frente a todo este proceso que está a punto de iniciar. Como le indicó la gobernadora intentan integrar una ruta de tres municipios donde se pueda conocer una oferta cultural, histórica y gastronómica, todo en el departamento del Atlántico. Por otra parte el secretario de Desarrollo Económico Luis Humberto Martínez también comentó que por medio de este tipo de procesos sociales se fortalece el tejido social y una pedagogía fuerte en la cultura y los espacios públicos. Informó Vanessa Miranda para CTO Barranquilla en todas partes.